Hola, ¿cómo están? Este sábado 17 de diciembre sale el último número del 2022 del Quincenario Entre Todos, que trae un resumen completo de todo lo que vivió la Iglesia en este año. Si querés conocer más detalles, no dejes de ver Compacto Entre Todos. Para esta última edición preparamos un resumen completo de lo que fue el año de Iglesia Juego del Montevideo, la Pastoral Social, las iniciativas de formación y las distintas celebraciones diocesanas que se vivieron este año. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un acuerdo con la Arquidiócesis de Montevideo para refaccionar la Parroquia de la Asunción y San Carlos Borromeo. El Cardenal Daniel Sturla dijo que esta obra arquitectónica es estupenda y tiene un valor fundamental para la Iglesia de Montevideo y además tiene un valor espiritual para la comunidad cristiana. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que la muestra Milagros Eucarísticos por el Mundo está en Uruguay. Esta exposición fue preparada por el Beato Carla Cutis cuando tenía 14 años de edad y está presente en la Parroquia Estela Maris y puede visitarse hasta el próximo 25 de diciembre. Los catequistas y jóvenes de la Parroquia Estela Maris tuvieron su encuentro de fin de año y despidieron al padre Juan Andrés Verde, quien se fue a vivir al barrio Santa Eugenia. El quincenario entre todos se toma vacaciones y vuelve el próximo 4 de febrero. Si querés mantenerte informado de todo lo que sucede en la Iglesia de Montevideo, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook Iglesia Católica Montevideo, en Twitter e Instagram arroba icm-uy. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo del Entre Todos, les deseo una muy feliz Navidad con Jesús.